Música Sabemos que no son estos los mejores momentos para pedir ayuda económica, pero la situación de Ahocha nos obliga a hacerlo. Coronavirusaren osasun crisiak agerían unciuditu gizarte capitalistak eragiten dituen egoera lazas. Egoera hoiek aspaldi zalatu izan dituzte bai herrimugimenduak, bai tagure gizartean eraldak eta sakona bilatzen duten erakunde sozial eta politikoek ere. Sabemos que cuando termina el confinamiento nos vamos a enfrentar a una dura crisis, que lo pagará muy duro la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas. Kerran pasarnos la cuenta del coronavirus, que nos hagamos cargo de esa factura desorbitada que ha provocado durante tanto tiempo el gran negocio del capitalismo. Badakigu aldarrikapen eta borroka garaigogorrak datozkigula. Leioetatik, balkoietatik, baina baita ere kalean, manifestazioetan, pankarteken. Eta badakigu, herrie edabideak, jendearen eta herrimugimenduaren zerbitzura gaudenak, borroka horien bozgora iu izango garela berriro. Gure historia iratzi bardugu, benetan galtatzen dena kontatu. Ez dugu honartzen goi maietan iratzi eta oiko komunikabetetatik zabaldutako kontakizun hori bosatzea. Konta dezagun gure historia elkartasunetik eta eskubire eta askatasunaren aldarikapenetik. Por eso es necesario que medios como Ahotxa sean el altavoz de las luchas de este pueblo por su emancipación. Queremos ser parte de esa ética y por eso te pedimos ayuda. Nos costa que estás jodida. Sabemos que quizá no puedas ayudarnos en la medida que te gustaria. Baina yaquinezazu laguntza guztia ungi etorria izango dela. Proiektu hau zurea ere badar. Eta zurea ere. Eta zurea ere bai. Zurea ere bai. Eta zurea ere. Eta denen artean ale-sale mantendu desakegu. Ikenos quepa duda, nos veremos en las calles tarde o temprano, porque a este pueblo no lo para nadie.